No debiste oír las voces con esa nariz Pegaste, volaste, de todo te olvidaste Hasta de cómo salí Alguien te gritó, cuidado vas muy rápido Ni agua ni casas dejaron que sangraras Nadie te quiso asistir Despega rápido del suelo No ves que te van a pisar Despega rápido del suelo Vamos arriba No jugaste bien Las fichas en el ajedrez Fue jaque, fue mate Quedaste en un piso Perdiste el juego otra vez Vos no aprendes más No hay susto que te haga parar Despierta, reacciona La vida es una sola No hay tiempo para esperar Despega rápido del suelo No ves que te van a pisar Despega rápido del suelo Vamos arriba No hay tiempo No hay tiempo Despega rápido del suelo No hay tiempo Despega Despega No hay tiempo para esperar Despega No hay tiempo para esperar Despega rápido del suelo No ves que te van a pisar Despega rápido del suelo Vamos arriba